¡Mampli Irulao! Joder, qué frío hace este invierno, qué calor y todo el verano pasado Esto no es nada casual, no hay más que ver el hongo encima de mi ciudad Hubos gases inundan mis pulmones al respirar Y nadie hace algo para simplemente esto remediar Y se juntaron los mandamases para unos papeles firmar Donde ponen precio al aire que con alegría pueden confabinar Convirtiendo el problema en la jodida solución Para sus propios negocios, impregnados siempre de descarada corrupción ¡Deca! ¡Si es que en vez de promover que nos podamos otro más T.T. Nos imponen tasas solares, que no hay Dios que las pueda mantener Consejeros delegados de una multinacional Que por las mañanas hacen política para su jodido beneficio personal Mierda para los dos Tú y yo Mierda para los dos Cambio climático, es psicomático El ignorado, aunque a millones pueda matar Dinero en plástico, petróleo rebajado Fracking, terremotos, amparados por el Estado ¡Esta mierda de alguien no la respiro yo! ¡Ja, ja! ¡Venga! 1 0 2 1 0 2 ¡Mierda para los dos! Tú y yo 1 0 2 1 0 2 ¡Mierda para los dos! Yo no sé tú, pero yo me voy a ir a vivir al puto campo A fumar no es un espetardo, si ya lo sé, que eso es peor, pero me intoxico yo Que no te jodan, que es por el puto dinero Sí, y no verás ni un céntimo Tú vive tranquilo en tu ciudad, que es una lotería ¡Pero te dan boletos! ¡Cáncer de regalo! ¡Cáncer de regalo!